Bienvenidos al Parque Olímpico Superior. En esta sala se reproduce la parte del techo de la gran sala de los polígrafos de la Cueva de Arramida, en Cantabla. Como en la escena una manada de pisondes, un caballo, la cabeza de una pierna y varios signos geométricos. Los pisondes, motivo principal de esta escena, fueron pintados con trato realismo y en diversas posturas, aprovechando el requiere natural de la roca para darles volumen y movimiento. Unos están tumbados, otros en pie y otros en posición de salto o en actitud de cero. Aunque algunas partes de las figuras están grabadas, sus contornos y amoros y planes atómicos fueron posteriormente dibujados por color negro de carbono vegetal. Su interior está pintado con pigmentos de hoja de color rojo disueltos en agua y agitados con los dedos o con la mano, que en ocasiones de tan entretenido el color de la roca originando a sus distintas tonalidades. Completan esta escena un pequeño trabajo en posición estática y una pierna aislada en la que solo se repute la cabeza, enfrentándose a la banana en los hombres. Estos animales forman parte del trono natural y definido en Lomo sapiens, autor de estas figuras, cuyos significados se han interpretado de diversas maneras. Mientras unos investigadores la relacionan con rituales prodigyatorios de la caza, otros las consideran parte de un sistema organizado en el que las figuras se sopian intencionadamente, simbolizando la contraposición entre el principio de Mosaik y el febrero. Actualmente se explica en si como un sistema gráfico complicado que actúa como elemento identificador de los diferentes grupos y como medio de comunicación para transmitir y probarla. En cualquier caso, estas pinturas son testimonio de que hace unos 14.000 años, que no nos hace sinfonía ya en las capacidades intelectuales necesarias para comunicarse por medio de un lenguaje figurativo y visual. ¡Gracias!